Vamos por otras 10 preguntas, 10 preguntas de comprensión auditiva. La dinámica ya la conoces, deja correr el video como si fuera un examen real, contéstalo porque a medio video es mi turno de explicarte cuál y por qué es la respuesta. Sin más, vamos a ver cómo se escucha el audio. Ojalá y se escuche bien. 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 45. Ms. Klein wants to see the new art exhibit. 46. David didn't bother Michael. What did David do? 46. Did Anna complain about her trip? 48. The man said, You can count on me. What did he mean? 49. Jack carried out the order. What did he do? 49. David forgot his lunch, so I gave him half of mine. 50. David forgot his lunch, so I gave him half of mine. 50. David forgot his lunch, so I gave him half of mine. Aquí en la cuarenta y uno dice así, la señora Sanders no pudo tolerar el dolor de su pierna rota. Espero que hayas elegido esta, mira la letra A. Ok, acuérdate que to significa demasiado y demasiado implica problema. No confundas con very, con que eso significa muy. Bueno, aquí espero que hayas elegido la A. Dice, fue demasiado dolor. Cuarenta y dos dice, él necesitó o necesitaba, como quieras, necesitó o necesitaba la información o los datos. Bueno, entonces espero que hayas elegido la letra D. Lo único que tienes que hacer es que Dara o Teira es el sinónimo de information. Bueno, cuarenta y tres dice, algunos de los trabajadores fueron mal informados acerca de él, acerca de la hora de reporte, acerca de la hora de presentarse. Dice, bueno, espero que hayas elegido esta, mira. Como fueron mal informados, llegaron tarde, dice aquí, ellos llegaron tarde. Cuarenta y cuatro dice, él no pudo hacer muchos amigos. Espero que hayas elegido la letra A. Si él no pudo hacer muchos amigos, quiere decir que él no era popular. Acuérdate que popular, además de ser popular, pues significa que le caes bien a la gente y además eres conocido. ¿Ok? Casi, casi el mismo significado que en español. Cuarenta y cinco, la señora o señorita Klein desea ver la nueva exhibición de arte. Por lo tanto, ¿dónde la va a ver? Pues en él, no hay otra más que la letra A, en el museo. Cuarenta y seis, dice, David no molestó a Michael. Y te preguntan, ¿qué hizo David? Bueno, letra B, quiere decir que él dejó a Michael en paz. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en México se dice déjame en paz? Cuando quieres decir no me molestes, déjame. En inglés vas a utilizar leave, en este caso es left. Porque es pasado y alone, como déjame solo. ¿Ok? Pero acuérdate que es una expresión y significa no me molestes. Por ejemplo, leave me alone, quiere decir déjame en paz. Bueno. Cuarenta y siete. Es una pregunta y dice que si Ana se quejó acerca de su viaje y espero que hayas elegido la letra B. Porque se quejó, mira, aquí dice, sí, ella dijo que a ella no le gustó la comida o la gente. Cuarenta y ocho. El hombre dijo, ¿puedes contar conmigo? Y te preguntan, ¿qué quiso decir? Entonces, la única que queda es la letra D. Depend on es lo mismo que count on. ¿Ok? O apréndete nada más cómo se dice cuenta conmigo. ¿Cómo dices cuenta conmigo? Dices count on me. Count on me. ¿Ok? Bueno, acá está, mira, también su sinónimo es la letra D. Cuarenta y nueve. John llevó a cabo la orden. ¿Te acuerdas que carry out es llevar a cabo? Llevó a cabo la orden, o sea, la cumplió. Y te preguntan, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo? Obviamente, la ejecutó. ¿Ok? Ejecutó la orden. La cumplió. En la cincuenta. Dice, David olvidó su comida. Así que le di la mitad de la mía. Por lo tanto, espero que hayas elegido la letra C, porque dice que él tiene tanta como yo tengo ahora. Porque tiene la mitad y la mitad. Entonces, aquí las tienes justamente resumidas, todas ellas. Revísalas, vuelve a escuchar tu audio y vuélvelo a escuchar hasta que mecanices. Y sin más, acuérdate de entrar al canal por listas de reproducción. No por videos, por listas de reproducción para que te salgan las carpetas en orden. Y sin más, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!